Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Industry Manager, Future Technologies, estamos en el episodio número 28. Vamos a continuar con la partida, habíamos puesto ya a investigar nuevas cuestiones para empezar ya a mirar un poquito de reojo, o no tan ya de reojo, pero vamos, al departamento de investigación avanzada, porque tenemos que meternos aquí ya de lleno, en este producto, en el asistente virtual, que nos va a llevar un poquito de tema. No obstante, lo primero que vamos a empezar va a ser empezar con estos tres, que seguramente, bueno, pues, estos tres les vamos a hacer ya inmediatamente. Esto va rapidísimo, son tres oficinas de fábricas de software, con lo cual las vamos a crear inmediatamente, y luego la otra, pues eso, la estamos investigando y esa tardará un poquito más, no sé si nos dará tiempo hoy. Vamos a ello, para lo cual, la fábrica de software, vamos a ponerla, vamos a ver. También es cierto que podríamos ponerla aquí a aquí, ajustarla aquí un poquito así. Es que claro, este aquí el problema que tenemos. Vamos a poner aquí una, hemos dicho tres, una, dos, tres, sí, 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 júter, tres, tío, flipa. Vamos a ponerla aquí así, para que vaya un poquito más directo. Y tres, le vamos a dar un poquito de velocidad. Ojo, que rápido va todo, tío. Meteremos... Ya lo habíamos hecho, yo creo, ¿no? Ya había metido aquí el máximo de gente, ¿verdad? Sí, flipa, tío. Es que va volado todo. Vale, vamos a empezar un poquito otra vez desde aquí. También es cierto que tenemos esto sin el coste de los transportes, el coste de los edificios, la duración de las investigaciones. Mira. Hombre, el coste de la investigación, duración de la investigación, el coste del sector, el coste del edificio y el coste de transporte. Mira. Es que va, todo esto va... Lo vamos a investigar muy, muy rápido. Flipad, ¿eh? Coste del transporte. En recursos. La fábrica de metal es necesaria investigarla también, que es una de las que me piden. La fábrica de productos químicos. Vamos a meter esta también. Venga. Venga. Bien, quitoos aquí. El primero que vamos a hacer va a ser el sistema operativo. Vale, quitoos aquí. Primero hay que mejorarlo todo esto. Cuánta demanda hay del sistema operativo. Ocho mil, vale. A ver cuánto podemos hacer aquí. A una calidad de veinte. Flipad. Con cuarenta tíos solamente puedo hacer doce. ¿Es en serio? Hostia. Flipad me hallo, ¿eh? Flipad, tío. El siguiente producto que vamos a hacer va a ser entorno de desarrollo integrado. Vale. Vamos a ver lo máximo posible. Dentro de lo que me pidan aquí. Entorno de desarrollo integrado. Mil cuatrocientos. Es que ni de coño vamos a hacer mil cuatrocientos. Flipad, tío. Trece. Flipad, tío. Flipad, tío. Vale. De aquí el que nos queda sería gestión de base de datos. Estas son muy sencillas porque no requieren nada. Solamente ponernos a hacerlo y ya está. Esta de aquí. La demanda que tenemos en la demanda que tenemos en gestión de base de datos es de cuatrocientos noventa y dos. Y haremos que quince, no, yo que sé. Pa. Dieciséis. Vale. Muy bien. Aquí en las tiendas. Tenemos aquí uno. Ahora ponemos los precios. Y dos. Y dos. Uno. Y dos. Y en la tercera tienda hacemos exactamente lo mismo. Mejoramos. No hay nada como obtener dinero, tío. Y dos. Vamos a ver cómo se venden estos productos, cómo se compran o cómo se venden en el mercado global para tener una idea aproximada de lo que podemos meterles aquí. En torno de desarrollo integrado y gestión de base de datos. Gestión de base de datos se compra a seiscientos setenta. O sea, calculo que si lo vendo en torno a ochocientos puede valer. Y seguramente más, ¿eh? Y el entorno de desarrollo integrado. A ver. Ochocientos. Ochocientos. Y ochocientos aquí. Novecientos. Voy a meter al entorno de desarrollo integrado. Novecientos. Novecientos. Y por último. Novecientos. Vale. Necesito saber que todo está comprado. Y máximo trabajadores. Vale. Con todas las tecnologías que hemos investigado probablemente nos quede esto y esto por un lado. Vale. De aquí nada más. De aquí. Este hay que mejorarlo, ¿eh? Interesante este también. Venga, le vamos a dar un poquito de velocidad. Me gustaría, pues eso, dejar casi casi enfilado esta, el asistente virtual. Lo que pasa es que, bueno, esto ya es un poquito a palabras mayores, ¿vale? Estamos metiéndonos un poquito con cosillas, pero bueno, la fábrica metal nos estamos metiendo con ella. La fábrica de vidrio también me la pide Inano. Fábrica de vidrio Inano. Bueno. Bueno. Vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Vale. Aquí. El entorno de desarrollo integrado hay que subirle el precio. Y este igual. A los dos nuevas mercancías hay que subirles el precio un poquito, ¿eh? Con lo cual. Vamos a subirte a 1000. Igual es mucho, ¿eh? No sé yo si me estaré pasando ahí un poquito. A 1000 y a... 900. 1.900. 1.900. 1.900. 1.900. Genial. Esto está bien. Este está bien. Y este más o menos está bien. Máxima velocidad. Venga. Fábrica de vidrio es necesaria también. Impresionante lo que estamos avanzando en este tema. Voy a meter los tres niveles de duración de investigación, ¿eh? Porque quiero que vaya todavía más rápido todo. Logro en Steam. Jugón, dice. 180 millones lo que tenemos en estos momentos. Fábrica de metal se ha completado. Genial, tío. Joder. Joder, vamos volados, ¿eh, tío? ¡Puff! O sea, no me da casi ni tiempo. La fábrica de vidrio está ya. Estas van a ir volando, ¿eh? La cantidad de recursos. Esto está muy bien. Los sueldos de los trabajadores también. La publicidad es que no lo veo necesario en absoluto, ¿eh? Con lo cual no voy a meterme en ello. Ya vimos un poquito cómo funcionaba el tema de la publicidad. Y ante una competencia real es un elemento importantísimo. Pero si no tengo competencia, pues, ¿para qué me voy a meter en gastos que no...? Vale. Estamos a velocidad máxima en estos momentos, ¿eh? Bueno, en estos momentos no. Prácticamente quitoos aquí. Voy a bajar un poquito unos... A 600. Voy a bajar a 600. Yo creo que el tema este, ¿eh? Bajar a 600 implica... Quitar 180. Quitar 180 implica prácticamente... Acabar con esto. Voy a paralizar esta... Esta fabricación la voy a paralizar. Por ahora, lo vamos a hacer así. Luego, aquí... Por ahora, vamos a seguir así. Aquí... Consumido 120. Vale. En la refinería... Vamos a bajar la producción a 100 por ahora. Habrá que retocarlo un poco más adelante, pero bueno. Me sobran dos trabajadores y todo eso que podría despedirles, ¿vale? Pero bueno, por ahora vamos a dejarles ahí. Por ahora aquí, a ti te dejo aquí. El plugin de red social. Este le vamos a ajustar ya a 650. O sea, sería quitarle 18. O 20. O 20. esto de sistemas integrados vale vamos a bajarlo 25 no estamos importando todo lo estamos sacando nosotros si, si vale, entonces de este si que vamos a bajar un poquito el precio, vale me interesa que esto es explotarlo al máximo con lo cual vamos a bajar un poquito el precio de los sistemas integrados para ver si con eso animamos la demanda aquí por ejemplo, mira, para esto si que haría falta por ejemplo igual un poquito de publicidad en este producto, a ver nos cuesta 173 y lo estamos vendiendo por 500 o sea, es una auténtica barbaridad realmente vale, pero bueno, vamos a bajarlo a 450 por ejemplo vale vale de aquí vamos a bajar 200 unidades Un segundito, este no se puede ver así ahora mismo Un segundito, un poco más No, fijaos, ya me lo estaba yo oliendo Este estamos prácticamente, lo que producimos se lo llevan Este me gusta, así que vaya bajando poco a poco Este El desarrollo multimedia, después de haberlo subido no sé cuantísimas veces Ya se me empieza a acumular aquí un poquito, eh Bueno, vamos a bajarle 100 unidades el desarrollo multimedia de lo que compramos Como veis estamos poco a poco, o intento al menos Irme desbancando del mercado mundial Mira, este ya no, este ya tenemos aquí un pequeño problemilla Sistema operativo Hay que subirle un pelín de precio, vale Me estoy quedando sin existencias, con lo cual Vamos a subirle, venga 15, 25, vale Vamos a ponerle 1025 Incluso es posible que tengamos que meterle alguno más A 1050 Pero bueno Probamos así A ver que tal Eh Más cosas Bueno Este y este Hay que subirles el precio, tío Y lo vamos a hacer encantadísimos de la vida Del entorno y de la gestión de la base de datos Vamos a ponerles a este 1200 Y a este 1000 1200 1200 Y 1000 Y por último 1200 Y 1000 Vale Y esto Mira, este ya pues empieza a tener problemas de De existencias, vale Este lo que vamos a hacer es incrementar el precio, vale Vamos a incrementar el precio en cuanto Pues un poquito, eh El juego de PC En 125, venga Vale Y por último El juego de consola Por ahora No Vamos a traer Unos 20 menos Muy bien Seguimos dándole Vamos a meter otro Centro de investigación Ah, mira que bien Venga Perfecto Vamos a meterle aquí Máximo de trabajadores Vale Vale Quitos aquí Vale Iríamos al nivel 2 No pasa nada Vale Esto ya lo tenemos Esto lo tenemos Esto ya lo tenemos O sea, flipante Pero es así Lo tenemos todo De aquí La fábrica de metal Falta nano Falta nano De la fábrica de vidrio Eh, fábrica de vidrio Esto se estaría aquí, ¿verdad? Nano ¿Qué más me pides? Fábrica de electrónica Fábrica de electrónica Es que es la leche Lo que me está pidiendo Aquí todo esto, tío Fábrica de línea sintética Bueno, 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 bueno Fábrica de electrónica Venga, vamos a darle máxima velocidad Flipa, tío Flipa, tío Y la textil también me la pedían Y línea sintética También me la pedían Vamos a cañón Vale Tecnología de baterías Y procesadores Vamos a meternos Ostras, tío Va esto petadísimo, tío Voy a pararlo un poquito Esto lo que hacemos es producir más Que coste menos Y cosas de estas Que esto siempre está muy bien Y lo voy a dejar más o menos listo En este gameplay Para que en el siguiente Ya sí o sí Nos pongamos a producir Lo del tema de la IA Flipa, tío Espadimiento de electric traffic ¡Vamos! Qu Anh Qu Anh Qu Anh Qu Anh Qu Anh Qu Anh Qum Qu published Qu Thing Vale Es que esto va, mirad como va esto, tío Dentro de la mina Trabajadores ya lo tenemos a tres, tío O sea Tres millones trescientos Cuatrocientos mil de dinero, tío O sea Flippante, tío El tema de la granja Es alucinante la velocidad O sea, estoy flipado con la velocidad Fijaos aquí ya todos los informes Como todo esto ya está en verde Y no paramos de invertir dinero De gastarnos pasta Vale Bien, hecho esto Quitos aquí Vamos a examinar de nuevo todo Porque creo que ya está Bastante, bastante bien esto, eh Pero quiero dejarlo más o menos ventilado Pero no hacer nada En este gameplay Y hacerlo ya en el siguiente Porque esto me va a llevar un poquito de tiempo Mira, titanio Pa Flipa, tío Necesitaremos varias minas No pasa nada Estamos en disposición incluso De comprar minas De comprar más terrenos para mina O sea, vamos Vale Materiales avanzados Dentro de la fábrica de metal Materiales avanzados Necesito, eh Sí, sí Materiales avanzados Dentro de la fábrica de metal Que la vamos a investigar Ahora mismo Bueno Hay que esperar un poquito más Y con esto dejaríamos el gameplay Ya por aquí Dentro de lo que es la fábrica de metal Esta Materiales avanzados Que es esta Ahí está Trabajadores Costes Línea sintética También era una de las cuestiones Que me hacía falta Flipad, eh Vale ¿Y qué voy a hacer? Y ya con esto sí que lo dejamos Hacer otro centro de investigación ¿Vale? Acelero muchísimo O sea, esto es indudable Entonces Básicamente Si estamos haciéndolo a la velocidad Creo que se está investigando Todo es gracias a que Aquí estamos metiendo caña Bueno Creo que no hemos llegado así En el otro gameplay Y solamente llevamos Tres, cuatro gameplays Con esta serie O sea ¡Coño! Han espabilado Me alegro O sea Ahora se supone Que algo venderán ¿Vale? Y ahora Con toda la inversión que harán Seguramente pedirán un préstamo Vendrán Mira, por cierto No han venido ningún evento De Aleatorios Bueno No sé Bueno Esto Centro de investigación Venga Vamos allá No Qué narices Vale Le damos Le damos máxima velocidad Va Flipa Tío Bueno Examinamos un poquito esto Ingresos Bueno Pues algo están vendiendo ¿Vale? Dos millones Cuando yo vendo Mil millones O sea En este plan Y dos millones El mejor de ellos Bueno El saldo De lo que tenemos Se arruinan Estos ya 17 Ah no 17 millones Joder Pensad que era 17 mil No, no 17 millones Bueno Pueden aguantar un poquito más todavía El valor de la empresa Bueno Es que no Vamos No hay Fijaos Ellos a la velocidad Que ellos están investigando A lo que yo estoy investigando Pero bueno Al menos se están respirando ¿Vale? ¿Qué productos se están vendiendo? Justo lo que me imaginaba Ellos Yo creo que ellos Hasta que no han podido Hasta que no han investigado todo No se meten a esto Pero realmente No están Produciendo coches Lo están vendiendo Simplemente Almacén Venta Y qué será lo otro O igual Están comprando Toda la materia prima Y directamente La fábrica de coches Fabricarlo O sea Sin producir Toda la materia prima En vez de sacar Pues las minas Y todo Y toda la cadena De producción intermedia Directamente compran Los productos finales Que se necesitan Para el coche Lo traen a la fábrica Y lo Pues igual Sí Bueno Creo recordar Que en el anterior gameplay También fueron directamente A por el tema De vehículos No sé si es un tema De un bug O es que es así De casualidad O qué Y tú Mira Si tenemos competencia Interesante Pues igual Sí que empezamos A tocar un poquito El tema de la publicidad Calidad media 50 Yo no Si no Vamos De este producto Ha vendido ¿Cuánto? 3200 unidades Yo 107000 unidades Pero si es Tito que tiene Mejor calidad Que yo Ah pues igual Me da un poquito Por Por intentar Hundirle Las ventas De eso Y este Y este por ejemplo Decodificador IPTV Que bueno Creo recordar Que este es el siguiente sector Que también vamos a tocar Bueno Me ilusiona al menos Que Que se hayan despertado ¿Vale? Aunque yo En estos momentos Soy un auténtico monstruo Comparado con Con ellos Pero bueno Comerciante lento Comerciante cauteloso Comerciante lento Bueno No creo que ninguno De ellos Esté vendiendo Acciones Ni nada No Si Ah Pues si que ha habido No Ha habido una operación Pero lo ha comprado El otro Que bueno Bueno Lástima Porque me hubiera gustado Haber acudido aquí Pero bueno No puede ser Y ya está Por ahora Tiempo al tiempo No hay prisa Muy bien Pues venga Ahora si Vamos a grabar ya la partida Seguiremos con todo este jaleo ¿Tenemos aquí terreno todavía para rato? No, no, no Que el terreno se me está acabando aquí Aquí se me acaba ya el terreno No pasa nada Compraremos otro Quiero grandes O sea Podría ser este Este tampoco está mal Este tampoco está mal Venga Grabamos por aquí la partida Episodio número 28 Y venga Nos vemos sin falta Para el siguiente gameplay Hasta luego ¡Gracias!